Ven, 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 los flamencos Y otra vez, los flamencos Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma ¡Eh, Cris! ¡Dime, bro! Que se vayan esas traicioneras Que se vayan muy lejos, compadre ¡Ja, ja, ja! Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hay que dejarlas, hay que dejarlas Hay que dejarlas, hay que dejarlas Hay que dejarlas, mi hermano Porque eres traicionera Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Seguro, mi amor Seguro, mi amor Seguro, que rogaré por tu alma Y con Castro son récords Imponiendo caridad Oye traicionera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Gracias.